Hablar de ese voto, será que ha sido determinante a lo largo de la tarde. Decía la noticia, un total de 233.688 residencias en el exterior han ejercido su derecho al voto el 23 de julio. Dice que un 10% aproximadamente ha votado desde el extranjero aumentando el voto del 6,8% de las elecciones de 2019 al 10%. Por otro lado, decía la siguiente noticia, decía que el voto ceda, en este caso el escrutinio del voto en extranjero, decide si el precio de Puigdemont será más alto para Sánchez. Eso es lo que nos decía el voto ceda. Y vamos a ver dónde directamente el escrutinio, ahí lo tenemos, el escrutinio del voto extranjero va a decidir el precio de Puigdemont. Vamos a ver la foto donde supuestamente estaba más peleado ese voto ceda, en Gerona, en Cantabria, que había unos pocos votos que podían dar un escaño al Partido Popular, en Salamanca podía perder el Partido Popular, en Albacete podía ganar Lobos, en Tarragona podía ganar el PSOE. En definitiva, lo cierto es que lo más cercano que podía hacer un cambio es en Madrid, en Gerona y en Cantabria. Pero en todo esto, ya vamos viendo que el voto ceda directamente ha cambiado prácticamente nada y lo único que podría haber cambiado es si Jun sostenía o no sostenía. Pero en cualquier caso, todas las posibilidades de un posible gobierno para el señor Sánchez, con todos estos partidos, las sigue teniendo en la mano, a no ser que el PNV cambie de opinión a un giro de 180 grados. Bueno, yo en esto soy pesimista, antes lo estaba hablando, y yo soy pesimista. Yo creo que aunque sea un gobierno frankenstein o multifrankenstein, ya hay que entender que el PNV y Bildu, por ejemplo, están compitiendo para las próximas elecciones autonómicas y todo tiene pinta de que Otegi será el próximo Lendacari. O sea, el PNV parece que va de caída. Eso hace difícil una convivencia en un gobierno a nivel nacional. Pero yo creo que por otro lado, los secesionistas en España, aquellos que quieren destruir España, o sea, el bienestar, al final destruir España es destruir la libertad, la igualdad de todos los españoles allí donde vivamos y la libertad de expresión, sin duda alguna. Y yo creo que tienen una oportunidad única. Entonces, a mí me cuesta mucho que la vayan a perder. Por muy peleados que estén, desgraciadamente, yo creo que es una oportunidad única porque Pedro Sánchez está dispuesto a entregar lo que haga falta. Pues hombre, a mí me ha sorprendido ese pesimismo que tienes de que Bildu vaya a ser el siguiente Lendacari porque me imagino que una cosa es que el PNV tenga el desgaste que tienen todos los partidos que gobiernan tanto tiempo. Y eso le pasa al PP, al PSOE, le pasa a cualquiera. Es decir, que cuando uno lo lleva gobernando una pila de años, eso le desgasta. Pero, en todo caso, me parece que le han puesto el reto tan ilegal, es tan imposible, no puede hacer amnistías ni puede promover un referéndum, que parece como el típico anuncio de para negociar. Yo creo que, como se mantengan ahí, habrá elecciones de nuevo, con lo cual es muy malo para muchísimos y una buena oportunidad para el PP, por si acaso esta vez le sale mejor. Pero yo creo que van a hacer un infinito esfuerzo todos por negociar una cosa razonable, porque eso es una estupidez, el PSOE no va a poder prometer lo que le piden. Con lo cual, yo creo que templarán gaitas y atemperarán sus reivindicaciones, propondrán cosas más razonables. Y fíjate, yo creo que el problema que estamos teniendo en nuestro país, entre otras cosas, es porque los nacionalistas, sobre todo catalanes y vascos, PNV y Convergencia, extorsionaron al PSOE y al PP durante 30 años, pidiéndole un trozo del IRPF, un trozo de impuestos de sociedades, un trozo de no sé qué, un trozo de no sé cuánto, hasta que ya no hay más rodajas del chorito que repartir. Y el problema es que cuando dice que lo pague Madrid esos 20.000, no, es que ya no tiene dinero Madrid, es cuando ya dice, ah, pues entonces si ya no le puedes quirmar más la leche a la vaca, pues entonces ahora habrá que cambiar de juego. No, pero eso lo ha jugado el PSOE y el PP toda la vida, con Convergencia y con el PNV, vamos, lo conocemos todos perfectamente, que cuando necesitabas un partido y había cientos de transferencias hacia el PNV o hacia el País Vasco o hacia Cataluña, y eso era la gobernabilidad, que es ir regalando a trozos. Pero lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González, lo hizo todo el mundo. O sea que ahora lo que pasa es que ya no hay más, y ya han transferido todo lo que pueden transferir y la Constitución no da para más. Quiere decir que yo creo que una de dos. O los de nacionalistas negocian una cosa más razonable dentro de la legalidad o habrá elecciones otra vez. Fíjate lo que has dicho Luis, es lo que yo decía antes con lo del bipartidismo. Nunca ha habido bipartidismo en España y uno de los mantras que tenemos en España es que parece ser que en este país vale más un gobierno débil que un gobierno fuerte. Yo personalmente, fijaos lo que voy a decir, hubiese preferido que en el 2019 Pedro Sánchez hubiese sacado mayoría absoluta. Nos hubiésemos ahorrado muchas de las cosas que hemos visto en esta legislatura. Yo prefiero gobiernos fuertes a gobiernos débiles. Entonces habría que cambiar el sistema electoral. Ya, ya, ya. Bueno, yo estoy diciendo lo que yo prefiero, ¿no? Igual que he dicho que me gustaría listas abiertas. O sea, es lo que me gustaría. Pero bueno, volviendo al tema. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Podría ser la primera vez que los perdedores pactan la presidencia del gobierno. A mí esto me parece grave por una cuestión, porque además vamos en una situación de bloqueo. Es absolutamente ingobernable. Pedro Sánchez puede conseguir una investidura. La puede conseguir en contra del deseo mayoritario de los españoles que han elegido otra opción política. Esto es así. Puede hacerlo, pero ¿y cómo piensa gobernar? ¿Va a poner de acuerdo cada vez que quiera aprobar algo a Esquerra con Junts, al PNV con Bildu y con el Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado? Yo creo que de verdad que Pedro Sánchez tendría que plantearse qué va a hacer si quiere bloquear España. Yo lo veo muy claro. Bueno, y con todo el cariño. Pero cuando Feijó dijo que lo primero que haría si ganaba era intentar pactar con el Partido Socialista, a lo mejor eso es biunívoco. Es decir, en un momento determinado generas un gobierno con todos estos excesionistas y para medidas económicas, haces el pacto con un presidente del Partido Popular, Feijó, que ya ha dicho y dijo públicamente varias veces, lo repitió, que lo primero que intentaría es pactar con el Partido Socialista. Es decir, ese tipo de cosas, también la gente que vota al Partido Popular tiene que saber a lo que se expone. Sí, pero fíjate, es que este argumento que tú me das en Alemania alucinaríamos pepinillos. Porque en Alemania hubo una cruz de coalición entre el SPT y la CDU y no pasa absolutamente nada. Yo hablo de las declaraciones públicas que hizo y el ofrecimiento público que hizo el presidente del Partido Popular, Feijó, que dijo que prefería pactar con el PSOE. Pero imagínate que cuando Schröder gana las elecciones en Alemania, además había dicho que antes de pactar con Dillín, que pactaría con Angela Merkel, y no pasa nada. Oye, Juan de Dios, ¿y eso por qué no le penalizó al PP? Pues te lo digo que a lo mejor pasa. ¿Y por qué no votó un montón de gente diciendo qué cabrón es esto del PP que van a pactar con el PSOE? Lo lógico es que le penalizará y debían habernos votado a vosotros. Digo que la lógica de tu argumento, que la entiendo, dices, oye, la gente que no quiere que el PP pacte con el PSOE, nos debía haber votado a nosotros. Pues no lo hicieron. Votaron un montón de gente a Feijó. Yo no estoy diciendo... ¿Cuál es el problema? No, 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 si la pregunta es lógica. La oportunidad se perdió en 2004. Yo no digo cuál es la dirección del voto. Lo que digo es el ofrecimiento profundo que hace el Partido Popular, en el que dice que de ganar las elecciones, de ganar las elecciones, que las ha ganado, las ha ganado realmente, pero si pudiera formar el gobierno, además, lo primero con el que pactaría, con el que intentaría pactar, es con el Partido Socialista. Entonces, oye, a lo mejor resulta que lo que intenta el Partido Socialista es gobernar con un criterio socialista, socialdemócrata, a lo mejor no tan seccionista, con el Partido Popular que está en esa línea, socialdemócrata. Pero eso te lo acabas de inventar, porque estamos viendo las negociaciones de Sánchez con Junts, con la Esquerra, con el uno y con el otro, eso te lo acabas de inventar. No, Feijó, Feijó es el que ha hecho las declaraciones, no yo. Una cosa es lo que diga Feijó, otra es que me digas ahora que Sánchez quiere pactar con el PP. Yo no voy a inventar, ha sido Feijó. No, es una declaración de Feijó. No, es una declaración de Feijó. Imaginemos que se presenta a Feijó, ¿vale? Pierre. Sí, que se presente. Y luego se presenta a Sánchez y le dice al Partido Popular que le tiene que votar porque si no, le obliga a pactar con todos estos partidos políticos. Después, después de votarle no a la investidura que pone y abstenerse. Sí. Y llegaría Sánchez y diría, bueno, si ustedes dicen que estos son los enemigos de España, votenme a mí para gobernar en su militario y no tener que estar atado al chantaje. Bueno, ya. Vamos a ver. Eso es una hipótesis. Hay que pasar. Es una hipótesis que, ojo, que Feijó dijo que si él ganaba, lo haría. Vamos a ver. Pero ya verás cómo lo va a hacer. Después, claro, posiblemente lo intentes si ve que vamos a una situación de repetición electoral, evidentemente, para intentar desgastar al Partido Popular, pues que tiene un problema. Es que el antes no se ha abstenido. Y quiere que se invista al que ha perdido las elecciones. Con los votos del que ha ganado las elecciones. Bueno, copiando lo que habéis hecho en Extremadura. Vamos, por favor. Copiando lo que habéis hecho en Extremadura, Rodena. Que no se lo creen a nadie. O sea, gracias a que el Estado español es tan variado y tan rico, lo que acabáis de hacer, el pacto de perdedores en Extremadura, y ganó Sánchez-Balas, no lo mismo, no pactan con Bill, ni Juni, no, no, pero da igual. Tiene que decir, hablando de pactar con los que han perdido las elecciones. No, pero el primer... Digo, esa pregunta que hace Jesús es muy interesante, malévola, muy interesante. Sí, muy buena. Porque los dos están jugando a lo mismo. Si usted no quiere que yo pacte con Vox, apóyeme. Y dice el Sánchez, si usted no quiere que yo pacte con los seccionistas, apóyeme. Bueno, eso es un rollo patatero. Yo creo que el PP desde el minuto cero ha dicho que gobierne el más votado. Desde el minuto cero, y además también se criticó a Feijo por eso. Y creo que el más votado no ha sido Sánchez. Igual me equivoco. Porque eso en el ámbito municipal está funcionando desde hace muchísimos años, no hay ningún problema, pero en el ámbito nacional no se han llegado a poner de acuerdo nunca. Pero fíjate que es tan fácil, que los dos partidos mayoritarios, que son el PSOE y el PP, cambiaran la ley electoral de forma, digamos, civilizada, no partidista, no arrimando las cosas de suardina, para lo que sea bueno para el país. No la han cambiado desde hace un montón de años. La ley electoral, que beneficia, yo siempre he pensado, que el Estado autonómico tiene una ventaja, que partidos que quieren la independencia, y ese de España, debían tener mucha capacidad de poder influir en su territorio, y mínimo chantaje en Madrid. Eso es lo que debe hacer la ley electoral. No privilegiar a gente que con muy pocos votos chantajea en Madrid. Da igual que gobierne el PSOE que el PP. Necesitan unos votos de una gente. Oye, si tú ya tienes tu espacio electoral en Cataluña, el País Vasco, en Galicia, en Canaria, no sé qué, pero, oye, si tú eres una persona, que lo acaban de decir los de Junts, a mí la gobernadora de España, me importa un pito. Mi interés es Cataluña. Oye, pues, ¿por qué el PP y el PSOE no cambian la ley electoral y no tienen tanta capacidad de chantajear en Madrid partidos nacionalistas? Yo te lo compro. Un error. Un error. De los dos partidos. De los dos partidos. Estoy de acuerdo. No tengo nada que añadir.